con la ayuda del cielo estamos en y en la tenemos que le van a hablar a la piedra van a hablar a la piedra a los ojos de el pueblo y la piedra va a dar de sus aguas está escrito en el Hora Haim Akadosh nos explica el pacto el pecado de las aguas de la pelea así se llama el pecado de las aguas de la pelea así se llama Memeribah este pecado ¿cuál fue? ¿que fue que Moshe golpeó a la piedra? en vez de hablarle Akashor Hur le dijo a Moshe Rabenu le van a hablar a la piedra como dijeron nuestros sabios en el Midrash ¿cuál es la intención de Hashem? estudia con ellos escuchen bien escuchen bien esto está en el Midrash esto es algo que yo no había escuchado nunca estudia con ellos un capítulo y la piedra va a sacar agua un capítulo de Torah estudia habla palabra de Torah con el pueblo estudia con el pueblo y la piedra va a sacar agua esta orden esta orden no tiene no tiene relación con una piedra en especial sino cualquier piedra sobre en la que Moshe se pone a estudiar un capítulo de Torah de lo que sea va a sacar agua de paso Moshe Rabenu sospechó que si los hijos de Israel van a ver este este espectáculo que Moshe habla palabra de Torah y la piedra saca agua cuando la piedra escucha palabra de Torah tal vez ellos no despierten y no se arrepientan no hagan teyugá y entonces esto va a provocar un la apariencia de la aparición de un acusador muy grande sobre el pueblo y puede traer un pecado de un un castigo de exterminación cuando la gente ve semejante milagro que Moshe habla palabra de Torah y de la piedra empieza a salir agua entonces todos tienen que reaccionar todos tienen que despertar todos tienen necesitan acercarse a Yem lo máximo de lo máximo esto es una cosa nunca vista nunca nosotros vimos que cuando hablamos palabra de Torah empieza a llover por ejemplo pero si una persona pide con toda su fuerza que llueva seguramente va a llover entonces Moshe tiene miedo la gente no va a despertar en arrepentimiento y el día cerrará no el cielo va a cruzar al pueblo va a decir mira a Yem va a decir mira este pueblo este es tu pueblo este es tu pueblo que ven semejante milagro y no se acercan a ti exterminalos y Haseya no y Haseya no lo escucha quedó pesado pero que Yorjul le dijo a Moshe tú tienes que conocer el interior de los hijos de Israel y creer en ellos creer al 100% en ellos no tienes que dudar de ellos y si todos hacen teyuga al ver esto entonces esto va a ser el arreglo completo de todas las cosas que pudieron haber pasado anteriormente ¿qué dijo Moshe Rabbeinu? y si no me creen a ver no perdón no dijo Moshe Rabbeinu Hashem dijo cuando Moshe Rabbeinu golpea la piedra y la piedra saca agua saca mucha agua Moshe golpeó dos veces creo la piedra golpeó con fuerza para que salga agua y Hashem dijo por cuanto que no creyeron y no me santificaron frente a los hijos de Israel ¿qué significa? si yo te dije a ti que hagas una cosa dice Hashem entonces tú tienes que creer en mí y tienes que apoyarte en las cosas que yo digo pero yo sé muy bien quiénes son los hijos de Israel tú no tienes que andar con sospechas daras y no por no porque si yo te elegí a ti entre no te elegí a ti para que condujas al pueblo y yo elegí a este pueblo entre todos los pueblos no porque sí entonces tú tenías que haber escuchado y hablarle a la piedra con la confianza completa de que el pueblo de Israel va a despertar va a llegar al arrepentimiento completo y entonces iba a haber se va a crear una santificación de mi nombre tan grande que con esto es como volver hacia atrás todo lo que pasó con el pecado del becerro todo lo que pasó con el pecado de Adán y Javá volver todo todos van a estar todos en el Gan Eden todos con vida eterna como antes del pecado también si a veces parece parece exteriormente que el pueblo de Israel está golpeado en su fe esto no no muestra una verdad completa no muestra el interior de cada uno de nosotros esto muestra externo yo puedo ver una persona que de repente la veo triste o me parece que está triste lo veo así exteriormente por dentro está bien el otro día en la parada de autobús pues yo estaba escuchando que el autobús no venía y viene uno y me dice tienes que estar alegre y le digo ¿quién dijo que yo estoy triste? yo no estoy triste no estoy triste estoy alegre no, pero yo te veo triste bueno, está bien me voy a reír para que me veas alegre el exterior no muestra siempre no muestra siempre lo que es nuestro interior en el momento de la verdad seguro que todos nos vamos a dirigir a eso con seguridad todo esto a ver dice el rap Aria Schechter que yo hice un una especie de ejercicio lo hice yo solo con un grupo de jóvenes que se apartaron un poco del camino pasa pasa que los jóvenes ahora están en un peligro tan grande con todo lo que vemos a nuestro alrededor con todos los aparatos que nos alejan de la Torah con todas las cosas con toda la la gente que a veces está lamentablemente está sin un objetivo en la vida y están viendo en qué pueden pasar el tiempo y muchos jóvenes que están estudiando de repente se dejan llevar se dejan llevar no es fácil no es fácil ver que mis amigos están divirtiéndose todo el tiempo y yo estoy estudiando también es para mí es algo que lo hago para mí porque yo quiero yo quiero estar con Hashem y y yo sé que es es mi vida que la Torah es mi vida yo lo sé pero veo que ellos se divierten y yo no puedo salir a divertirme no tengo tiempo no tengo tiempo entonces ¿qué pasa? los amigos le dicen una vez ven ven con nosotros una vez no 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 te voy a decir la Yishiva no 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 solamente ven una vez con nosotros nada más una vez que ven ya después ya no se suelten porque todos le dicen Aji Aji Neshama lo 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 motivan lo motivan en el en la Yishiva el rey Yishiva no me no me no me va a decir Aji hermano mío no me va a decir Neshama no me va a decir Mele no me va a decir así pero entre los amigos se dicen así para levantarse uno a otro porque si no se caen en el piso de no hacer nada se caen ¿qué cuánto pueden cuánto pueden estar en un en un parque mirando el techo comiendo una pizza con con Coca-Cola fumando y después una cerveza y después no sé después un poco de agua después un poco de no sé ¿cuánto pueden estar? ¿sí? porque eso es lo que hacen ¿no es cierto? o ver si le pueden hacer mal a alguien también porque divertirse un cual que divertirse pero entre ellos se alaban uno al otro en forma bien bien especial para darse más motivación entonces uno viene de afuera y entonces todos empiezan a alabarlo para para integrarlo al grupo cuanto más somos mejor ¿no es cierto? bueno pero por eso es difícil es difícil y pasa mucho lamentablemente que muchos jóvenes se apartan se apartan un poquito y cuando se apartan un poquito cada vez es peor pero Baruj Hashem hay muchos rabinos que se ocupan de estos jóvenes para ayudarlos a retornar con mucho éxito Baruj Hashem y él hizo el Rauch Ekster hizo un un experimento vamos a decir o una práctica con jóvenes que se habían apartado un poco y hizo una clase semanal que él da él mismo da se trata de jóvenes que eh bueno Medubar Bebajurim She Medabrim Abdebarim Yesodim Shevadad son jóvenes que ahora no solamente se apartaron y están en la nada sino que ellos tienen preguntas sobre los fundamentos de de la de nuestra emuna de nuestra fe como como el cuidado del Shabbat como ponerse tefilim o sea han caído hasta un punto que eh después de haber cumplido todo por supuesto de repente caen a un abismo pero muy profundo quien se quien puede pensar viene el instinto al mal y me dice sabes que hoy no te pongas el tefilim fuera acá con que vienes pero el de Zerad no viene así tampoco me va a decir no cumpla Shabbat no me va a decir eso me viene con cositas muy accesorias que van aumentando de poco hasta que llegamos a eso lamentablemente y vienen con preguntas espontáneas yo les pregunté a ellos con mucha inocencia díganme por favor si viene una persona ahora y les dice los amenaza o se convierte no sé al catolicismo al cristianismo al evangelismo al musulmán al corán al odu al china lo embudas o viene uno o te conviertes o te disparo ¿qué van a hacer? ¿qué van a contestar? la respuesta fue una sola todos dijeron dispara no me voy a convertir ¿qué quiere decir? que en el interior el judaísmo está el amor al shem está pero hay un problema está escrito en el versículo esto donde está en shemot cuando se presenta Moshara Benu esto cuando se presenta Moshara Benu cuando Moshara Benu está frente al arbusto que se está quemando ahí dice Moshara Benu le dice que tire la vara a la vara que tenía Moshara que la tire al piso se convierte en una serpienta después le dice que ponga su mano bajo el brazo se ve el brazo se le ponga la mano bajo el brazo y la mano se le hace leprosa como la nieve no como esta mano sino blanca como la nieve lepra toda la mano y explica el rashi que estas dos señales vienen a mostrarnos que para Moshara Benu Moshara Benu Ramzú Moshara Benu Alcaj Shehud Iber la Yonara al Israel Akashar Hu le quiso señalar a Moshara Benu que él habló maledicencia sobre el pueblo de Israel ¿por qué? ¿qué dijo? iba a ser una serpiente ¿por qué? porque él habló la Yonara sobre Israel cuando Bejapés en un humanutó Yen Nahash y él quiso se disfrazó con la profesión de la serpiente y la lepra la lepra como la nieve blanco como la nieve también viene a señalar la Yonara que él habló cuando dijo no me van a creer por eso ayer lo castigó Moshara Benu con lepra pero fue una lepra muy rápida ¿no es cierto? así como también fue más adelante Miriam fue también castigada con la lepra también aquí en nuestra playa Moshara Benu trae una sospecha y dice ellos no me van a creer y no van a escuchar mi voz así sospechó Moshara Benu fue la sospecha de Moshara Benu y él sospechó que los hijos de Israel no le van a creer y por eso por eso trae ¿por qué? que esto iba a provocar un acusador en el cielo y también aquí hay una queja contra Moshara Benu y la queja fue un gran Moshara Benu no entró a piedra de Israel por esto por golpear la piedra así que el castigo fue terrible para Moshara Benu ¿por qué? porque no creyó a él le dijo si yo te digo algo tú tienes que hacer lo que yo te digo ¿qué es esto de sospechar cosas que no están en la cuenta? ¿y por qué? porque Israel son creyentes hijos de creyentes y la sospecha de que no van a creer es maledicencia directamente maledicencia sobre el pueblo de Israel y así Moshara Benu fue atrapado en la profesión de la serpiente y por eso por eso en su momento su mano se hizo leprosa en la profundidad del corazón de todos nosotros hay un alma santa es imposible describir con palabras qué es un alma santa qué es el alma que tenemos dentro imposible describir también imposible describir cuánta santidad tiene el alma que tenemos o sea describir qué es un alma no podemos no podemos nosotros sabemos que la diferencia entre una persona viva y una persona muerta es el alma y qué diferencia vemos nosotros que una persona viva se mueve habla ve escucha y una persona muerta lo lena y se empezó a carne y todo esto es el alma que está en el interior y de esto no entendemos nada ni con la inteligencia artificial ni yendo a la luna ni yendo a los planetas ni yendo a ningún lado ni tratando de saber cómo se creó el mundo con explosiones y con super generadores de 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 protones y no sé cuántas cosas y todas esas cosas nunca las vamos a saber estas cosas son cosas de y nosotros tenemos que creer en y punto nada más y no nos pide que seamos super inteligentes no nos pide la inteligencia de Korach para que después la tierra nos trague cuál es el problema grande dice Raúl Schechter que nosotros juzgamos a las personas de acuerdo al aspecto exterior como esa persona que me dijo tienes que estar alegre yo estaba alegre quien dijo estaba triste y de acuerdo a las acciones exteriores que nosotros hacemos de acuerdo a la forma en que hablamos y a veces hablamos lamentablemente a veces hablamos porque reaccionamos frente a alguna cosa y no hablamos como deberíamos hablar eso no significa que seamos así y en muchas situaciones lo que nosotros exteriorizamos no va con nuestro corazón no porque seamos mentirosos pero porque tenemos una reacción que no es acorde al corazón el instinto del mal nos ayuda a reaccionar en forma no buena y nosotros nos dejamos arrastrar pero no es lo que nosotros sentimos por eso por eso mucha gente lamentablemente busca en lugar de buscar las virtudes de nuestros compañeros busca los defectos de nuestros compañeros y todo esto provoca palabras prohibidas lamentablemente sigue diciendo la objeza solamente después de que una persona fallece entonces la gente se acuerda de las virtudes de la persona fallecida y no siempre no siempre vemos que las cosas vayan de acuerdo a su exterior pero siempre decimos después de la muerte son todos santos se habla de santidad de la gente lamentable que no veamos envidia de las personas que no veamos las todas las virtudes que las personas tienen vamos a seguir vamos a seguir hablando de las piedras en un ratito de los golpes a las piedras ahora vamos a hablar sobre otro versículo otro versículo que nos dice un versículo muy interesante que nos trae muchas preguntas apareció porque no me acuerdo por qué mira que no estudié bien la pereza todavía pero hubo una epidemia ¿por qué? porque hablaron mal de Moshe no me acuerdo si alguien se acuerda que me lo diga yo no me acuerdo cuál es la epidemia que hubo y Hashem me dijo a Moshe Rabbeinu que haga una serpiente de bronce que la ponga sobre un mástil y todo el que fue mordido por la serpiente va a ver la serpiente y va a vivir después después de que los hijos de Israel pecaron fueron mordidos por las serpientes Hashem trajo muchas serpientes para que muerdan a los hijos de Israel y Hashem le dijo a Moshe trajo el problema trajo el remedio también le dijo haz una serpiente para que la gente la mire y el que la ve va a vivir el mordido que la ve va a vivir sigue siendo la Torah y Moshe hizo la serpiente de cobre de bronce bronce o cobre no siempre me equivoco Nehoshet Nehoshet creo que es bueno no me acuerdo creo o bronce o cobre no me acuerdo cuál le da dos cosas la va a colocar sobre el mástil y ahora si esta persona fue mordida por una serpiente va a observar la serpiente de Nehoshet y va a vivir y la Mishnah en la Tratada Rosh Hashanah se ocupa de un suceso adicional que fue anterior a este y que es muy parecido fue la guerra con Amalek la guerra con Amalek nosotros sabemos que durante la guerra Moshe Rabbein se subió a lo alto de un monte y levantó las dos manos levantó las manos hacia el cielo y como nos cuenta la Torah que fue cuando Moshe levantaba las manos entonces se fortalecía Israel pero cuando Moshe bajaba las manos se fortalecía Amalek después vinieron Hur y Yoshua Hur y Yoshua se subieron al monte le agarraron y pusieron una piedra bajo los brazos de Moshe Rabbein para sostenerle los brazos en alto y así el pueblo de Israel venció ganó la guerra porque Moshe le pesaban las manos no podía estar con las manos levantadas todo el tiempo entonces le pesaban las manos a pesar de ver que cuando baja las manos el pueblo está perdiendo no sé cómo no tiene fuerza para levantarlas y ganarlas altas bien altas para que el pueblo venza ¿no es cierto? pero los dos le pusieron la piedra bajo el codo bajo el brazo y mantuvo los brazos en alto y la guerra también Pregunta lo mismo ¿Acaso las manos de Moshe hacen la guerra? ¿O la pierden? sino que tenemos que decir que todo tiempo que el pueblo de Israel mira hacia el cielo no hacia las manos de Moshe sino hacia el cielo y se entregan entregan sus corazones a nuestro Padre Celestial entonces ahí se fortalecen y si no caen de la misma manera vamos a decir ¿Acaso la serpiente mata o la serpiente hace vivir? Hay un conocido hay un relato conocido con Fabi y Janina Bendoza que había una serpiente que había una serpiente que mataba gente mataba gente todo el que metía el pie en un pozo de repente caía venía la serpiente y lo mordía entonces ¿Qué pasó? Lo llevaron a Rabi y Janina Bendoza porque sabían que era Rabi y Janina Bendoza en la señora lo llevaron ¿Y qué pasó? ¿Tiene todo? ¿Qué pasó? Rabi y Janina vio el pozo le dijeron en este pozo viene cuando una persona mete el pie en este pozo viene la serpiente y lo muerde y la persona lo muerde pero Rabi y Janina le dijeron en aquel pozo le dijeron el pie en el pozo la serpiente lo mordió y la serpiente se murió la Virgenina dijo la Virgenina Bendoza dijo no es la serpiente la que mata son los pecados los que matan bueno esto es el mar que no está acá el relato este pero vamos a ver acá preguntó el Rabi ¿acaso la serpiente mata o la serpiente hace vivir? ¿por qué? porque la serpiente mordía y el que estaba mordido tenía que mirar la serpiente que estaba ahí en el mástil y si miraba la serpiente vivía si no miraba la serpiente que estaba en el mástil la mordida de la otra serpiente lo mataba entonces que la serpiente mata la serpiente vive ¿no? todo tiempo que Israel mira hacia el cielo y entrega su corazón a nuestro Padre Celestial entonces la gente se curaba y si no estaban nimuquín no sé qué es nimuquín no sé que nimuquín morían qué sigo bueno vamos a pensar en la palabra de la Mishná esto que dijimos son la palabra de la Mishná 415 vamos a ver la palabra de la Mishná cuando veamos qué es lo que está pasando y sabíamos qué está pasando pues chau vos es rara pero bueno ya está y vamos a ver qué dice la Mishná la Mishná nos pregunta si la serpiente mata si la serpiente revive si la si la si las manos de Moshe ganan la guerra si las manos de Moshe pierden la guerra la cuestión es mirar al cielo ¿no es cierto? yo escuché hoy mientras venía para aquí escuché a Biedermann que hizo otra pregunta está bien la serpiente no mata ni hace vivir para qué Hashem le dice a Moshe que haga una serpiente que le diga a Moshe escucha Moshe dile a todos que miren al cielo y todos se van a curar listo para qué para qué para qué la serpiente si nosotros pensamos dice Raúl Schechter en la Mishná ¿qué vamos a ver? vamos a encontrar una diferencia entre el lenguaje de la descripción de la guerra de Amalek con la descripción de la serpiente de cobre o de bronce en la guerra de Amalek nos dice la Mishná que si ellos entregaban sus corazones al padre celestial se iban a fortalecer y si no iban a caer en la en la serpiente dice que si ellos entregan su corazón al padre celestial se van a curar y si no van a estar nimukim y quiero saber qué es nimukim no sé qué es nimukim y no encuentro qué es nimukim razones ¿qué son razones? ¿qué tiene que haber razones? bueno vamos a ver qué nos explica y de lo que nos explica vamos a tratar de entender vemos que son palabras diferentes uno dice que se van a fortalecer el otro dice que se van a curar vamos a ver por esta parte se puede explicar que en todas las generaciones nosotros tratamos de menazim le ahdir le toh majane a yerein shetuyot gabelim kede le imyoj otano le kol minikibuni muy bien podemos explicar que en todas las generaciones hay hay gente que está aparentemente empleados por el instinto del mal que tratan de buscar donde hay un campamento de gente temerosa de shem trata de ponerle tonterías y cosas vanas para arrastrarlos hacia otros rumbos la cuestión es que no estudien torah esta es la cuestión todo el mundo busca que nosotros no estudien torah porque todos están en manos del instinto al mal son empleados del instinto al mal y todos buscan que no estudiemos y toda la voluntad de shem y baraj es que nosotros miremos todo el tiempo hacia el cielo y que no nos dejemos arrastrar por estas vanidades y por estas tonterías la voluntad de shem es que nosotros pongamos nuestro corazón hacia él y que no permitemos que no permitamos que nos roben el corazón por eso cuando quisieron robar el corazón de los hijos de Israel en el desierto ellos necesitaban decir nuestro corazón ya está entregado a nuestro Padre Celestial y así en todas las generaciones deberíamos hacer lo mismo cuando se paran frente a nosotros para exterminarnos o para intentar apartarnos de la Torah cuando intentan distraernos distraer la mente enfriarnos enfriarnos en el servicio a shem como como Amalek Amalek está dicho que él enfrió la bañadera él quería enfriarnos quería sacarnos de ese de ese de esa fuerza de ese calor con que nosotros queríamos acercarnos a shem entonces cuál es lo que a shem nos pide que miremos hacia el cielo que pongamos nuestro corazón hacia nuestro Padre Celestial y que tengamos la mente clara que nosotros a nosotros no nos interesa mirar lo que nos quieren mostrar por qué porque esas cosas no nosotros estamos entregados a shem nosotros estamos con nuestro corazón hacia él y no queremos inclinarnos hacia otras cosas de acuerdo a esto nosotros podemos explicar la diferencia en la Mishnah en la guerra contra Amalek los hijos de Israel estaban en una categoría muy alta y cuidándose de no enfriarse en el servicio a shem por eso por eso cuando ellos miran hacia el cielo sin sin asombrarse de todas las novedades de Amalek de todas las novedades que Amalek quiere traerle al pueblo israel entonces ellos se fortalecen pero si no caen en cambio en nuestra prasa con las serpientes de bronce estamos hablando de que ya estaban mordidos el que estaba mordido tenía que mirar la serpiente o sea que si ya estábamos mordidos o heridos ahora si nosotros decidimos que de hoy en adelante nos arrepentimos volvemos al camino y miramos solamente hacia el cielo para hacer la voluntad sin sin dejarnos influenciar por los consejos a pesar de que ya estamos con la herida ya la herida la tenemos entonces nos vamos a curar y si no vamos a empezar a entrar en razones el Jafes Caim pregunta en esta perayá hace varias preguntas varias preguntas no son una pregunta sino varias al principio la perayá dice así creo que esto está en el en el Shemirah Tarayón creo y se envió a Shem al pueblo estas serpientes quemadoras y mordieron al pueblo así dice el versículo normalmente cuando estamos cuando la Torah habla del pueblo está hablando no está hablando exclusivamente del pueblo de Israel sino está hablando de los egipcios que se mezclaron con 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 los yudim y salieron de Egipto junto con los yudim lo que se llama el Ereb Rab a ver si es cierto si no me equivoqué un segundo no me equivoqué está bien dice normalmente así se Rav Shester cuando la Torah habla del pueblo está hablando de los los que se incorporaron al pueblo Israel los que se agregaron al pueblo Israel y por eso enseguida después de eso está escrito Bayamot Am Rab Israel y murió mucho del pueblo Israel pero dice Am Rab viene a señalarnos a los Erez Rab por eso dice Am Rab nunca está escrito una expresión así murió mucho pueblo nunca dice así cuando describe a Israel cuando la Torah dice Israel ahí está hablando de los hijos de Israel verdaderos que estaban en una categoría superior por supuesto a los que a los egipcios que trataron de incorporarse al pueblo los egipcios trataron de incorporarse al pueblo ¿por qué? porque ellos vieron que todo lo que Moshe hablaba era verdad que todo lo que Moshe amenazaba era verdad que dijo que de Egipto no iba a quedar nada y vio que todo tenía y las plagas las vieron las vivieron todas entonces ahora dijeron vamos a salir con ellos ¿qué nos vamos a quedar con? ¿para qué queremos quedarnos con el faraón? pero hay que ver hasta qué punto tenían la verdadera convicción de elevarse y acercarse a Israel hay que ver hasta qué punto otra cosa nosotros podemos ver en las palabras de Jafescaim entonces pregunta que le hace que al principio está escrito que Hashem envió a las serpientes quemadoras y lo dijo en plural serpientes quemadoras en cambio cuando los hijos de Israel fueron a Moshe Rabenu ellos le pidieron a Moshe hazte fila a Hashem para que nos saque la serpiente en singular es el versículo siguiente nada más y nos va a contestar todo es verdad aparentemente sí vamos a ver otra cosa tenemos que entender para qué había una necesidad de Nahash Nehoshet para qué hacía falta una serpiente de bronce si alguien me verifica cómo se traduce Erev Rab Erev viene a ser como una mezcla un Eru un Meare infiltrado mezcla mezcla de muchos como Nehoshet de bronce infiltrado infiltrado está bien infiltrado pero Erev viene la palabra de Meare de mezclar está bien infiltrado mezclados muy bien tratemos no vamos a pelear por eso pero alguien si me dice que es Nehoshet Nehoshet es el cobre o bronce porque me la paso diciendo una cosa y otra así él y me lo dice va a ser mejor bueno entonces Nehoshet Nehoshet yo creo que es bronce Nehoshet si nadie me dice nada me voy a jugar yo Nehoshet entonces a fijar tú a ver Kingano Nehoshet cobre yo estaba seguro que era bronce es cobre no es bronce bronce mezcla de hierro y cobre me parece me parece que eso es el bronce cobre acuérdense que es cobre bueno pregunta acá el café es caín pregunta ¿para qué hacía falta la serpiente de cobre? ahora hay una particularidad muy grande Nahash y Nehoshet es la misma raíz es la misma palabra Nahash y Nehoshet ¿qué tiene que ver la Nahash la serpiente con el cobre? no entiendo bueno pero la pregunta es otra ¿para qué hace falta la serpiente de cobre para salvar a los hijos de Israel de las de las serpientes vivas y venenosas o quemadoras? Moshe Rabenu él puede hacer tefilá para que las serpientes desaparezcan ¿cómo? ¿cómo hizo tefilá también para que las ranas desaparezcan? ahí con el faraón y su pueblo entonces ¿para qué hace falta esto? ¿la respuesta cuál es? En Perashat de Perashat Nehash Nehoshet Nehash a Nehoshet en esta Perashat que habla sobre las serpientes de cobre los hijos de Israel hablaron mala licencia sobre Hashem y Baraj y sobre Moshe Rabenu por eso fueron castigados hablaron mal de Moshe y de Hashem Hazel Shalom como dice la Torah el pueblo habló sobre Hashem y sobre Moshe y es sabido que cuando una persona hace un Halila hace Shalom cuando una persona hace un pecado genera genera con esto un ángel un ángel acusador en el cielo que a ver Sheeno Saris Lecatrec de Ferush es un acusador que no necesita acusar en forma específica tal vez está ahí listo para acusar va a buscar el mejor momento para acusar pero ya está presente ya está presente el acusador bien grande sobre la persona por eso en el momento que se crea el ángel por cualquier pecado de la Torah no hace falta la fe que dé Lecatrec no hace falta la boca para acusar no hace falta que pronuncie la acusación porque ya el ángel está ahí el ángel acusador está ahí a Sheeno lo vea ese ángel está el ángel acusador ¿por qué? porque ¿quién lo creó? si hay un ángel acusador es porque nuestros pecados crearon ese ángel en cambio Lecategor Genibra pero cuando un ángel es creado por la maledicencia ese ángel tiene boca los demás ángeles no tienen boca si yo no sé le pego a una persona hice un pecado ¿no es cierto? le pego a una persona con motivo sin motivo hice un pecado voy a crear un acusador en el cielo pero este acusador no tiene boca pero si yo hablo en la jornada el acusador tiene boca ¿por qué? porque el cuerpo del pecado fue la palabra entonces ahora el ángel que creamos en el cielo es un ángel que tiene boca y este acusador ahora empieza a acusar con su boca frente a esta persona que habló en la licencia y no hay consejo contra esto sino parar de hablar la jornada parar frenar nuestra lengua como está escrito así dice el que cuida la boca y la lengua se cuida de los sufrimientos del alma y zarot también tiene que ver con zarat con lepra bueno así nuestros sabios explican que le dice dice así que él está dispuesto a salvar a los pecadores en un moján le atzil et mishel que viajol o men she af no a ver otra vez Hashem nuestro sabio se explica que Hashem él metafóricamente como si él diría que él está él está también cuando él está siempre dispuesto a salvar a los pecadores pero no está dispuesto a salvar al que habla maledicencia al que habla la yonara no está dispuesto a salvar y así aparece en el midrash en el yal kushemone dijo de todos los sufrimientos que te vengan yo te voy a salvar pero la yonara protégete tú mismo porque porque si no vas a perder yo no te puedo salvar el ejemplo que trae el jefez caín esto lo trae el jefez caín me acuerdo me acuerdo haberlo leído en el jefez caín el jefez caín trae un ejemplo de un millonario que tiene un amigo muy querido que es que vive en el campo y fue a preguntar por él fue a preguntar por él como estaba fue a visitarlo a ver cómo se sentía y vio que había ahí cerca de la casa donde vivía este campesino había un perro rabioso que mordía y mataba a la gente todavía no había aparecido la vacuna contra la rabia en la época esta y entonces cuando un perro rabioso mordía a una persona la metaba dijo este millonario a su querido le dijo hijo mío si tú debes dinero a una persona yo voy a pagar tu cuenta porque te quiero mucho pero si tú ves un perro rabioso corre escápate de él como te escapas del fuego porque yo no puedo hacer nada para salvarte si te muerdes y así dijo de seis sufrimientos yo los voy a salvar pero de los movimientos de la lengua escóndanse de la misma forma de la misma forma está escrito en el Zohar Kadosh que de todos los pecados a Koshorjú perdona menos de la maledicencia y esto ¿por qué? porque cuando llega el momento del juicio en el cielo y todos creemos en el momento del juicio que va a llegar cuando llegan los acusadores que fueron creados por nuestros pecados a Koshorjú con su piedad nos salva de los pecados y esto es lo que nosotros hacemos tefilá de hacer satán milefaneno o meajaren lo decimos en la tefilá arvit antes de la mitad de arvit decimos en el ashkibenu decimos que nos saque al satán que tenemos delante y atrás es decir que el nos salve a nosotros y antes del pecado y después del pecado pero cuando llega un acusador que fue creado por nuestra palabra tantos pecados hay de la palabra entonces humedaber col asiman betovea el chelo este angelito está todo el tiempo hablando con sus acusaciones esto se compara con un rey que llega una persona pecadora delante de él el rey con tanta piedad que tiene y tanto le quiere hacer favor lo quiere salvar pero el acusador sigue gritando y que hay que acusar esta persona y hay que castigar esta persona por eso por cuanto que el rey es honesto y es él él es un rey que va con la ley él cuida la ley y así sostiene la tierra él no puede ahora salvarlo no puede salvar si el acusador sigue acusando 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 no puede decir sabe que no este es mi protegido yo lo voy a perdonar no porque si no toda la gente va a empezar a pecar en el reino él tiene que hacer que se cumpla la ley si no le hace cumplir la ley ¿quién la va a hacer cumplir? entonces no puede ahora darle méritos a esta persona acusada aunque sea su voluntad porque el acusador no lo permite después cuando se lo lleven al acusado a la cárcel el rey va a tratar de sacarlo de alguna forma pero en público no lo puede hacer así es con el pecado del habla por cuanto que hay un acusador y no para de hablar acusar no puede salvarnos pero ahí no entra como el rey que el rey hace por atrás y nos salva ayer no puede hacer esto ayer sabe que el pecado del habla es el pecado del habla y punto acá no hay soborno de acuerdo a esto nosotros podemos explicar que a pesar de que al principio fue el errar o sea los egipcios que se agregaron fueron los que pecaron después se agregaron también los hijos de Israel cuando llegaron las serpientes ellos le pidieron a Moshe Rabenu sacar la serpiente en singular que quiere decir el ángel acusador que fue creado por el pecado de la Yonara y que los acusaba para que sean castigados los hijos de Israel nuestros sabios dicen que le preguntaron a la serpiente así dicen nuestros sabios en el Midrash así le dijeron ¿qué? ¿por qué tú? ¿qué provecho tienes cuando muerdes a una persona y le inyectas veneno? le dijo a ellos antes de preguntarme a mí ¿por qué no le preguntan a la persona que habla la Yonara? como está escrito así dice el Midrash dice si la serpiente va a morder sin ruido sin hacer ruido y no hay no hay nada para el que habla la Yonara ¿en qué tiene provecho el que habla? así como la serpiente no tiene provecho ¿por qué no tiene provecho cuando muerde a una persona? porque la serpiente tiene decretado que va a comer carne que su comida perdón va a comer tierra toda su vida va a comer tierra entonces ¿qué provecho puede tener de de morder a una persona? y lo mismo pasa con el La Yonara ¿qué provecho tenemos cuando hablamos de La Yonara? una persona que habla de La Yonara también esta es una queja que el Miraj le trae a la serpiente cuando se reúnen todos los animales de la selva y le dicen el León devora personas o sea captura animales para comerlos personas o lo que sea lo que coma así cada animal que mata a otro ser lo hace para comérselo porque tiene aria pero tú comes tierra entonces ¿por qué tienes que atacar a las creaciones? una persona que habla de La Yonara sobre su compañero se compara con la serpiente y el ángel acusador sobre el pecado de La Yonara también se compara con la serpiente sobre este ángel sobre esta serpiente Moshe Rabenu le pide a Koshu Arhu que la saque pero Koshu Arhu ¿qué le contesta? que Hashem le dice que no puede como diciendo como diciendo entre comillas metafóricamente que no puede sacar a la serpiente ¿por qué? porque está acusando con su boca para castigar a los pecadores y que no hay otra alternativa salvo que poner frente a los ojos del pueblo la serpiente de Koshu ¿para qué? para que despierten para volver para arrepentirse y que pongan su corazón en su Padre Celestial y así van a curarse del pecado esto parece que no tiene que ver con la Muná pero sí tiene que ver con la Muná ¿por qué? porque justamente mirar al cielo es saber que Hashem está ahí poner nuestro corazón entregarlo a él que él es el que hace todas las cosas pero yo quiero contarles un relato pequeño tengo muchos relatos pero ya el tiempo ya nos queda pobres cuenta y nos habla sobre también sobre temas que tienen que ver con la fe cuenta que la primera vez que él viajó a los Estados Unidos para juntar dinero para los institutos de Torah para la Shibot para los Talmud de Torah para los Ben Yacob para Colelin él estaba a cargo de muchos institutos que no alcanzaba el dinero que había en la tierra de Israel tenía que ir a buscar afuera viajó a Estados Unidos viajó a Estados Unidos y cuando llegó a los Estados Unidos llegó a la casa del rebe de Sadberg y le pidió una bendición es sabido que el casidud de Sadberg como algunos otros dicen que la tierra de Israel no es buena no sé no sé por qué lo dicen yo no me voy a meter en cuestiones de política y esas cosas pero para ellos su tierra es Estados Unidos y la tierra de Israel es impura aunque hay mucha gente de Sadberg aquí en Israel hay comunidades de Sadberg en Benévera yo conozco no sé si hay en Jerusalén también no sé pero en Benévera que hay una comunidad muy grande de Sadberg no sé por qué porque piensan de esa forma pero no vamos a juzgar ahora los chocos lo que creo que están en contra del Estado de la tierra de Israel pero mientras el Estado está formado y el Estado administra el país para ellos no sé si dicen bueno el Raúl Galinsky fue a pedir una braja al al Raúl de Sadberg y él le preguntó ¿quién es usted? y le dije yo soy un estudiante de yeshiva que fue apresado en Siberia así fue el Raúl Galinsky estuvo preso en Siberia hasta que terminó la guerra si la guerra cedía no sabemos si iba a salir de ahí porque cuando a todos los que entraban le decían la puerta es de entrada no hay puerta de salida pero cuando la tierra la guerra se terminó ahí liberaron a todos los que estaban presos eran todos presos de guerra entonces los liberaron a todos y le preguntó otra vez ¿cuál es tu nombre? le dijo Jacob Jacob Galinsky ah escuché escuché sobre usted algo escuché ¿y qué es lo que necesita? le dije yo vine a buscar una bendición para tener éxito en el fortalecimiento de los institutos de Torah llamó al encargado al secretario al Rebe Salman y le dijo dale una buena bendición a este a este señor dale dos mil dólares le dije así dice el Raúl yo vine a buscar una bendición no vine a buscar dinero dinero lo voy a buscar con otros millonarios no con usted no vine a pedirle a usted dinero contestó el Rebe dijo la bendición no recae en un recipiente vacío o sea si yo tengo un vaso vacío tengo un vaso vacío vacío hasta invisible tengo un vaso vacío no puedo decir bendición a un vaso vacío tiene que estar lleno con algo de líquido para poder decir una bendición ¿cierto? entonces por eso le dio dinero para que sea un recipiente lleno y la bendición de él recaiga y pueda tener éxito en su misión pasó unos días y el Rave estaba recorriendo la casa de los millonarios y entró justamente un millonario que era piadoso de Sadmer era piadoso del Rebe de Sadmer en Boropark Boropark es un es un lugar lleno de gente muy impudiente Boropark como Monsi y el misionario le dijo a Laura Galinsky dime una cosa los institutos que tú estás apoyando ellos reciben dinero del Estado y le contesté reciben muy poco dinero el dinero no se no alcanza ni para cubrir la décima parte de los gastos que tienen dijo el millonario yo soy piadoso de Sadmer y si estos institutos reciben no me importa cuánto reciben dinero del Estado entonces yo no puedo darte dinero le dije mira tú eres piadoso de Sadmer y seguro te vas a alegrar con lo que te voy a decir el mismo Rebe de Sadmer tu Rebe me dio dos mil dólares entonces hay una misura de ir por el camino de sus sabios y seguro que tú eres piadoso de tu Rebe entonces tienes que copiar sus acciones él me dio dos mil dólares y tú por lo menos no sé también más dijo el Rebe puede matar sus órdenes pero yo estoy obligado a cumplirlas le dijo la mira yo soy el último que te puede hacer torcer en las indicaciones en las órdenes que da tu Rebe el último yo nunca voy a hacerte conducir contra la opinión de tu Rebe pero vamos a ser honestos entre los dos si tú cumples todas las órdenes del Rebe todas todas las órdenes sin dudar en ninguna entonces yo no te voy a pedir nada voy a mi casa pero si hay algunos asuntos en los que no estás de acuerdo entonces vamos a discutir enseguida me dio 500 dólares y me fui se ve que no cumplía todas las cosas como decía el Rebe bueno vino una persona y me preguntó así ¿por qué ustedes así me preguntó ¿por qué ustedes se referían a las personas que cumplen la Torah? ¿por qué ustedes no adaptan un poco la Torah al tiempo de hoy? la Torah tiene 3000 y pico de años es muy antigua y los tiempos cambiaron y vamos si vamos a ser estrictos la Torah tiene muchos más años porque la Torah estaba 974 generaciones antes de la creación del mundo y Hashem creó el mundo con la Torah entonces quiere decir que la Torah es mucho más vieja tal vez tenga millones de años vamos a adaptar un poco la Torah a estos tiempos buena pregunta dice el Rao Galinsky y le dije así vamos a vamos a aceptar una cosa cuando un niño crece y el zapato aprieta no estamos hablando de los zapatos el Rao Galinsky acá está hablando hace tal vez 50 años no estamos hablando de hoy hace 50 años los zapatos no eran como los zapatos de hoy los zapatos de hoy son todos zapatos chinos que si lo voy a poner lo voy a testirar un poco se rompe todo ¿no es cierto? los zapatos no aprietan en cuanto los zapatos están un poco justos al pie se abren ¿cierto o no? ¿sí? ¿estamos todos de acuerdo? bueno supongo que sí si nadie dijo que no estamos de acuerdo entonces ¿qué se hacía hace años atrás cuando los zapatos se apretaban? los zapatos seguramente eran de cuero no de plástico no de papel ni de nada de eso entonces había dos posibilidades o lo ensanchamos un poco lo agrandamos un poco se ponían una horma ¿no? horma se llama se ponen una horma dos o tres días para que se estire y se lo van abriendo un poco o o o algo que se hacía en esa época en la época de Rav Galinsky tal vez no hace 50 años pero tal vez hace 70 80 o 90 ¿qué se hacía? lo cortaban por delante para que los dedos salgan afuera los zapatos eran muy caros eran muy buenos eran muy caros los zapatos no se no se rompían nunca ni menos a los chicos y los chicos crecían los zapatos se apretaban la otra posibilidad es comprar zapatos nuevos pero si a veces era una posibilidad que no era acceso de toda la gente había mucha pobreza en la época de las guerras de las guerras mundiales había mucha pobreza en el mundo hay otras dos posibilidades dice el Rav una es que los chicos vayan descalzos crecieron los pies los pies aprietan los zapatos aprietan entonces no hay plata para comprar zapatos no lo podemos estirar no lo vamos a cortar por delante porque se lo vamos a dejar al hermanito que está creciendo y entonces ahora que el chico este vaya a descalzo y la otra posibilidad es que lo use igual que le aprieta y bueno le aprieta le duele que lo use igual ¿qué se puede hacer? Pregúntale a Galinsky ¿por qué no pensamos en la quinta posibilidad? ¿cuál es la quinta? a ver ¿quién se imagina cuál es la quinta posibilidad? si al chico le quiere decir el pie le cortamos los dedos le cortamos los dedos y listo ya está ahora va a tener el pie más chico ¿por qué no hacemos esto? es muy simple es muy simple el pie es lo importante lo principal es el pie y el zapato está al servicio del pie ¿cierto? ¿estamos de acuerdo? así le pregunta a esta persona que quiere adaptar la Torah a los tiempos modernos y estamos de acuerdo muy bien ahora vamos a entender nosotros dos tú que quieres adaptar la Torah a los tiempos y yo que no quiero discutimos cuál es el pie y cuál es el zapato esta es nuestra discusión nosotros los que cumplimos con la Torah sabemos que la Torah adelantó al mundo como dijimos antes Acaso Arjú miró la Torah y con la Torah creó el mundo ¿por cuánto que uno de los principios de la fe a ver cuál es el que habla de la Torah a ver todos los que están tan estudiosos de Torah cuál es el principio de la fe que habla de la Torah que esta Torah no se no se no se cambia esta Torah no se cambia no tiene reemplazo por eso por eso valida que vamos a tocar la Torah para hacer alguna adaptación y a ver nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a la Torah y no la Torah a nosotros porque la Torah es lo principal y fuimos creados todos fuimos creados de acuerdo a la Torah y para la Torah eso nos creó para la Torah para que cumplamos la Torah tal cual como está para ustedes que ustedes piensan que hacen un cambio entre cuál es la pierna y cuál es el zapato la persona es lo principal y la Torah es el zapato entonces si la Torah les aprieta un poco cambiamos la Torah y punto ya está así como cambiamos el zapato cambiamos la Torah no, 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 no dice el hombre no, no, no pero un poquito aflojar un poquito nada más aflojar un poco los tomillos las riendas un poco están muy apretadas le dije le dije le dije así posiblemente se puede hacer eso pero yo no puedo hacerlo yo no soy quien ¿por qué? porque yo yo no entregué la Torah y tampoco tú así que el que puede hacer esto es Hashem entonces entonces vamos a hacer una cosa dame tu nombre y dame el nombre de tu mamá y yo le voy a decir a Hashem que tú quieres subir al cielo para hablar con él y tratar de cambiar la Torah ¿qué contestó este hombre? ¿qué contestó? a ver ¿quién me dice qué contestó? bueno desde luego no dio el nombre y se fue ya no quiso cambiar más la Torah